Hola, bienvenidos al podcast número 154 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida?, una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida?, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana, Charo. Sí, David, y por una vez, y sin que sirva de precedente, nos hemos quedado en Madrid y hemos acudido a uno de los museos más bonitos que tiene la ciudad. Pues mira, estoy muy de acuerdo contigo, Charo, sobre la belleza de ese museo. Bueno, en realidad estamos aludiendo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y ahí hemos visto la muestra que se dedica al pintor Álvaro Delgado. Una exposición que comenzó el pasado 7 de octubre y que va a permanecer abierta hasta el próximo 11 de diciembre. Bueno, hay margen. Hay margen, hay además ahora puentes, ¿no? Porque seguro muchos de los seguidores unos cuantos días festivos se enlazan, ¿verdad? Y qué buena manera de rellenar huecos en el puente que visitando la Real Academia. Pues sí, muy bien. Vamos con la muestra, que se enmarca en el centenario del nacimiento del pintor y que fue uno de los miembros más ilustres de la institución académica que ahora lo homenajea. En su actividad como pintor, Álvaro Delgado desarrolló una intensa e ininterrumpida producción, siendo uno de los protagonistas de la modernidad en la pintura española después de la Guerra Civil. Sus primeros pasos en la pintura se orientaron hacia el paisaje y a establecer un reencuentro con la Escuela de Vallecas creada por Alberto Sánchez y Benjamín Palencia. Precisamente con este último, en compañía de otros pintores, se planteó un redescubrimiento del paisaje mesetario central, árido y áspero. A lo largo de su dilatada trayectoria, Álvaro Delgado fue siempre un pintor figurativo, de una figuración orientada hacia una modernidad moderada e independiente de las tendencias radicales. Desde el principio de su actividad, el paisaje fue una de sus principales preocupaciones, realizando una gran cantidad de los mismos, entre los que tienen una especie de relevancia los dedicados a Asturias y a la meseta, como los de Olmeda de las Fuentes. Además del paisaje, un género que le permitía actuar con una dicción libre y sin cortapisas, también acometió numerosos bodegones y, sobre todo, retratos, a los que dedicó su discurso de ingreso en la academia y que constituyen una preocupación constante dentro de su propuesta artística. Es cierto que lo constituyen hasta el punto de que sus obras forman una auténtica galería de personajes de su tiempo, en la que se entremezclan los retratos de sus coetáneos con otros dedicados a personajes fallecidos, algunos de los cuales conocía en persona. La muestra ha sido comisariada por el profesor Víctor Nieto Alcaide, académico delegado del museo, y por el crítico Tomás Paredes, presidente de honor de la Asociación Española de Críticos de Arte AICA Spain. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 11 de diciembre podemos ver la exposición dedicada a Álvaro Delgado que tiene lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Y reiteramos lo que venimos comentando desde hace tiempo. Aunque ya no es obligatorio llevar la mascarilla en cualquier entorno cerrado, sí continúa siendo imprescindible respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo y demás indicaciones que nos marcan los organizadores. De cuando en cuando, en ¿Qué hay de tu vida? Dedicamos un breve análisis a algunos de los grandes maestros de la fotografía internacional. Porque consideramos que la fotografía forma parte de esas bellas artes que siempre conviene tener bien presentes. Y porque algunos de los seguidores del programa han realizado alguna sugerencia en este sentido. Esta vez recordamos a Robert Capa. Sin duda, un nombre mítico en el campo de la fotografía. Quizá el primero que se nos ocurre cuando se nos interroga a este respecto. En efecto, David, en pocas ocasiones, como con Robert Capa, está tan justificada la inclusión de alguien en esta serie sobre maestros de la fotografía iniciada en este podcast hace ya algún tiempo. Nada resulta sencillo cuando se analiza su figura. Nacido en Hungría en 1913, su verdadero nombre era Endro Erno Friedman, pero tras huir de su país de origen debido a las vicisitudes políticas del momento, presentó sus trabajos en París a nombre de Robert Capa, en apariencia en rico estadounidense, gracias a la intermediación del fotógrafo David Seymour. Es verdad que su engaño fue descubierto con rapidez, pero la genialidad de la obra mostrada le abrió las puertas del reporterismo de guerra. En dicho ámbito cubrió para la revista Vue la guerra civil española y para Live la segunda guerra mundial, alcanzando tal nivel de celebridad que llegó a ostentar el título oficioso de mejor fotógrafo de guerra del mundo. Suyas son algunas de las fotos más famosas de toda la historia realizado durante esa década, que comprende de 1936 a 1945. La del miliciano abatido durante la guerra civil, la del niño que avanza por la carretera que conduce de Cataluña a Francia camino del exilio, las de los españoles republicanos refugiados en el campo de internamiento de Argel-sur-Mer, la del desembarco de las tropas estadounidenses en el norte de África, las del día D, correspondientes a las costas de Normandía, y tantas y tantas otras. En 1947 contribuye a la creación de la agencia Magnum. Son años de viajes por diferentes países, como Polonia, Unión Soviética, Hungría o Israel, en los que, a diferencia de lo ocurrido con anterioridad, retrata no ya a escenarios bélicos, sino a celebridades. Entre ellas se encuentran el director de cine John Huston, el bailarín y actor Jim Kelly, el pintor Pablo Picasso, o los escritores Ernst Hemingway y John Steinbeck. No obstante, retoma su faceta de fotógrafo de guerra en 1954 para cubrir el conflicto que se había desencadenado en la Indochina. Mientras realizaba un encargo para Life, falleció en mayo de ese año al estallarle una mina. Deja tras de sí un legado fotográfico de alrededor de 70.000 negativos. Algunas de sus emblemáticas fotografías pueden verse en la página web de la agencia Magnum, magnumfoto.com Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que, de manera semanal, proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad de la que nos hace reflexionar al tiempo, que nos entretiene y nos emociona. En esta ocasión respondemos a un doble reto planteado por dos de nuestros seguidores. Uno nos pregunta por qué nunca reseñamos obras de teatro y otro que por qué no ha analizado jamás libros clásicos. Dicho y hecho, como se refiere de manera coloquial, matamos dos pájaros de un tiro y reseñamos la obra de teatro La conjuración de Venecia, del autor Francisco Martínez de la Rosa. El texto que manejamos corresponde al de la editorial Cátedra. Cuenta con la edición de la profesora María José Alonso Seguane, que permite contextualizar tanto las circunstancias en las que se encontraba el dramaturgo cuando se estrena la obra como las principales características del periodo histórico narrado. Nacido en 1787 y fallecido en 1862, creemos que no es ninguna exageración calificar a Francisco Martínez de la Rosa como uno de los más destacados españoles de los dos primeros tercios del siglo XIX. Aquí va un breve listado de sus méritos para que cada cual juzgue. Literato que cultivó teatro, poesía, novela y ensayo. Catedrático. Diplomático en calidad de embajador en países como Francia o Italia. Presidente del Ateneo de Madrid. Miembro de las Reales Academias de la Lengua de la que llevó a ser presidente de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y de Jurisprudencia y Legislación y en su faceta de político ministro de Estado, presidente del Consejo de Estado y presidente del Congreso, entre otros cargos. La conjuración de Venecia supone, tal y como advierte de manera explícita al propio autor al comienzo de la obra, el intento de componer un drama en el que a partir de la historia de Venecia de comienzos del siglo XIV se ponga en tela de juicio la forma de gobierno de aquella república, la severidad de sus leyes, el rigor y el misterio de algunos de sus tribunales. Estructurado en cinco actos, el texto constituye un verdadero paradigma de lo que se entiende como drama histórico de corte romántico. ¿En qué se advierte tal circunstancia? En primer lugar, en la propuesta temática. Una revuelta contra el poder del dux gobernante que, en efecto, acaeció en Venecia en 1310. En segundo término, en el tratamiento del ambiente de la época. Y finalmente, en el comportamiento de los personajes protagonistas, singularmente los hermanos Morosini y la pareja Ruggero Laura y los sucesivos vaidenes que aguardan al espectador lector. Es cierto que Francisco Martínez de la Rosa publicó la conjuración de Venecia en 1830 en París. De hecho, llegó a representarse en Cádiz dos años después bajo el título El Carnaval de Venecia del año 1310. No obstante, el estreno oficial con su formato definitivo tuvo lugar en abril de 1834, justo una semana después de que se promulgase el Estatuto Real, cuando el autor ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado. En su momento, la conjuración de Venecia constituyó un colosal éxito. Sin duda, el autor era bien consciente de los requerimientos del público de la época y lo satisfizo de manera sobrada a través de la acumulación de diferentes elementos medievales y de la apuesta por Venecia, paradigma del lugar de exotismo refinado para la sociedad del momento. No en vano, se asiste en aquellos años a una eclosión en cuanto a la convocatoria de bailes de máscaras y disfraces se refiere. No obstante, es preciso reconocer que el paso del tiempo no ha sentado bien al drama de Francisco Martínez de la Rosa. Desprovisto del efecto moda, lo que en su momento era dinamismo escénico, hoy troca en confusión, la carpintería teatral chirría y los personajes resultan en exceso acartonados. Las previsibles reivindicaciones políticas hace tiempo fueron superadas, lo que en su momento eran decorados lujosos, hoy no pasarían de ser ornamentos de modé y la impresión general del conjunto dista mucho de emocionar. En cualquier caso, la lectura de la Conjuración de Venecia es una buena oportunidad para conocer algo más del repertorio romántico del teatro español, no siempre bien considerado por la crítica y apenas representado en la actualidad con la inevitable excepción de don Juan Tenorio de José Zorrilla. Francisco Martínez de la Rosa. La Conjuración de Venecia. Editorial Cátedra. La recomendación para nuestro club de lectura. Yo quisiera ser niña Poema de Eunice Odio Yo quisiera ser niña para acoplar las nubes a distancia, claudicadoras altas de la forma, para ir a la alegría por lo pequeño y preguntar, como quien no lo sabe, el color de las hojas. ¿Cómo era? Para ignorar lo verde, el verde mar, la respuesta salobre del ocaso en retirada, el tímido gotear de los luceros en el muro vecino. Ser niña que cayera de pronto dentro de un tren con ángeles, que llegaban así, de vacaciones, a correr un poquito por las uvas o por nocturnos fugados de otras noches de geometrías más altas. Pero ya, ¿qué he de ser? Si me han nacido estos ojos tan grandes y esos rubios quereres de soslayo. ¿Cómo voy a ser ya esa que quiero yo, niña de verdes, niña vencida de contemplaciones, cayendo de sí mismo sonrosada? Si me dolió muchísimo decir para alcanzar de nuevo la palabra que se iba, escapada saeta de mi carne, y me ha dolido mucho amar a trechos impenitente y sola y hablar de cosas inacabadas, tinas cosas de niños, de calor disimulado o de simples abejas, enyugadas a rosarios tristes, o estar llena de esos repentes que me cambian el mundo a gran distancia. ¿Cómo voy a ser ya niña en tumulto, forma mudable y pura, o simplemente niña a la ligera, divergente en colores y apta para el adiós a toda hora? David Parra nos ha recitado el poema Yo quisiera ser niña, escrito por Eunice Odio. Hasta aquí ha llegado el podcast número 154 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. La Viva Voz La Viva Voz